Estamos hablando de una orden de arresto derivado del incumplimiento y de la falla. La familia de Carla Luna exige justicia y en esta ocasión van con todo y pelearán por la patria potestad. Entérate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, como si no fuera suficiente la historia de terror que le hizo vivir a Mérico Garza, a Carla Luna en sus últimos momentos de vida pues aparentemente quiere replicar todo esto en las menores. Sin embargo, la familia Luna luchará hasta el último instante y en esta ocasión aseguran que tienen prácticamente todas las herramientas para meter a Mérico Garza en la cárcel. ¿Qué les parece? A través de un programa de farándula, pues el abogado Manuel Gessinín se pronunció al respecto y nos comentaría que hay grandes posibilidades de encerrar a Mérico Garza. Escuchen directamente de boca del abogado esta declaración. Existe una orden de arresto que nosotros no hemos ejecutado pensando en evitar un daño quizás colateral o indirecto. Aún no se han pronunciado con esta orden de arresto en contra de Mérico Garza debido a que ellos realmente sí están pensando en el bienestar de las niñas. Sin embargo, no dudarán en tomar las medidas drásticas que sean suficientes y así lo detalló el abogado a través del siguiente audio. Estamos hablando de una orden de arresto derivado del incumplimiento y de la falta de respeto del demandado. Amigos, en el momento que Mérico Garza quiso quedarse por completo con las niñas y excluir completamente a la familia Luna de esta historia, pues lamentablemente lo hizo alegando de que la familia Luna podía causar un mal psicológico en las pequeñas dado que la Carla Luna ya no estaba y que a través de su familia le podían meter cucarachas en la cabeza a estas niñas y simplemente hacerlas sufrir a raíz de la ida de su madre. Sin embargo, el abogado de la familia Luna asegura que lucharán por quedarse por completo con la custodia y la patria potestad de las pequeñas y están haciendo todo lo posible para acelerar este proceso. Pues nos vamos a ver obligados a proceder con un poco más de profundidad para poner las cosas en su lugar. Es una pena, es una lástima. Por el bien de las menores, quisiéramos no haber tenido necesidad de llegar a este punto. Amigos, el abogado de la familia Luna también asegura pues que en las ocasiones donde tanto los abuelos como las tías de las pequeñas intentan comunicarse con estas niñas pues Américo Garza actúa de una forma muy controversial y constantemente está tratando de interrumpir estas sesiones que él pues simplemente se mete prácticamente donde no le importa a nadie y esto ya los tiene un poco hartos a todos. De hecho, el abogado describió esta situación con las siguientes palabras ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estará luchando la familia Luna por quedarse por completo con la custodia y la patria potestad de estas pequeñitas? ¿O qué creen ustedes que suceda? Tal cual como lo fue el caso de Marjorie de Sousa al quedarse con la patria potestad de las hijas de Carla Luna pues estas niñas quedarían prácticamente como huérfanas ya que no tendría Américo Garza ningún derecho de opinar acerca de las decisiones que se tomen en cuanto a colegio, en cuanto a salidas del país y un montón de situaciones también conocimos hace algunos meses de que Américo Garza nos estaba preocupando completamente por la salud de estas pequeñas y en pleno confinamiento estaba metiendo gente muy rara a su casa junto a Carla Panini esta gente en definitiva es tan de lo último que quisiéramos saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios nos vemos en la próxima de Famous Glows Up